Así me gusta verlo oficioso porque cualquier fecha es buena para este hombre para hacer un party, para lavar el drill, para inventar arquitos. No me importa que tenga que lavar el drill y llenarme de grasa. Yo tengo que cocinar hoy y comer bien sabroso porque hoy es para festejar. Aquí hay que cantar la canción de la doctora Polo. No me importa tu rosa, tu seso, ¿por qué hablar de eso? Haremos fiesta en esta casa aparte de lo que pasé. A ver, tráete el otro engrasadante y te me pones a limpiar eso también. Amor, pero yo... Ya yo me bañé, yo soy limpio, todo. Te voy a comer, ¿verdad? Sí, claro. Ven acá y por qué ese drill estaba sucio. ¿Desde cuándo tú no limpias de drill? ¡Cállate, cállate! Mi mamá, no hay un día que no se haga una pequeña celebración aquí en la casa y hagamos un flancito rico a los cubanos. Que este flanc no va a ser un flanc como siempre lo hacemos, ¿verdad? No, no le hice eso. Lo puse con cajeta, como me dijo mi amiga. Cajeta de México, que nos la regalaron una de nuestras amistades, que nos la trajo desde allá. Este niño se la pasa aquí, aquí acostado, que durmiendo, que está un medio perezoso. La cosita linda está aquí de la casa. ¿Vengo para esta boca? Sí. Este chiquito linda de papi, mi amor, mi chiquito. Esto merece una explicación, porque estoy todos los días en esta casa y yo no sé ya qué hacer. Orlando, a mí no me tienes que explicar nada. Explícale a ellos. ¡Ay, niño! Explícale a ellos. Se dice buenos días. No, yo, yo, es que para mí ya no son buenos días, porque todo, miren, todos los días es lo mismo en esta casa. ¿Qué es lo primero que tú haces con todos los días? En vez de venir y decir buenos días, mi amor, darme un beso, abrazarme, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú haces? Pero es que uno va donde lo hacen feliz, ¿verdad? Ajá. Ajá, pues ya yo voy a la cafetera a hacerme mi café a buena mañana, porque el café a mí me hace feliz, mi amor. ¿Y yo lo cuento? Tú, tú estás como, es que, es que, no, espere, es que el café yo no lo puedo dejar. Pero yo pensé que yo era la porra de tu vida. Ni con, no, mi amor, ni con todas las relaciones del mundo que yo pueda tener, ¿verdad? Estoy contando al vecino también. Yo no puedo dejar el café. ¿Sabes lo único que yo te puedo decir? ¿Qué? Que tienes razón, mi amor, porque el café sí lo hace feliz en esta casa todos los días. Entonces tú eres igual que yo. Confirmo. Saludida. ¡Buenos días! Por apúrate, por ahí, así me gusta, un hombre, miren, aplicado, así tengo que tenerlo yo, miren, que dobló la ropa, que tendió la cama, no, todo, de verdad que así me gusta verte, mi amor, que trabajes, que seas un, y esto, y esto que está haciendo aquí, esta agua que hace aquí, y esta peluca, y esta peluca, y esta peluca, ¿de quién es esto? De tú, bicho. ¡Ay, no! ¿De quién es esto? No, amor, esta es la que hacemos en los videos, que hacemos chistoso nosotros. ¡Ah! Es como un belliquito. Mira, termina de recoger aquí y vámonos porque hoy es 4 de julio, mi amor. Mira, ya yo ando listico. Y yo también, mira, ya ando bien, bien guapo ando yo. Vamos, pues, a ver, y vamos a llevar a mi suegra también porque también ella va a festejar y va, tiene que comer también y cosas así. De hecho, sí que, mira, ya anda allá afuera haciendo cosas. ¿A dónde andas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ja!